los años 50, los años 60, hasta finales de los años 70, cuando la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969 da el traste con el proceso de integración económica que ya había culminado con grandes proyectos como la creación del mercado común centroamericano. Un antecedente mucho más y mejor estructurado que los esfuerzos que se hacían en Europa. De hecho, el proceso de integración centroamericano iba generándose casi en paralelo con el sistema de la actual Unión Europea, porque cuando ellos crearon la SECA, que era la economía económica del carbón y el acero, también a inicios de los años 50, nosotros estábamos creando la ORECA. Cuando se crea la economía europea, nosotros teníamos ya nuestro tratado del mercado común centroamericano. Y cuando ellos aprueban Maastricht, que entró en vigencia en 1992 y que es el precedente de lo que fue el Tratado de Lisboa en 2005, cuando se creó la ORECA, 2009, cuando se creó la Unión Europea, nosotros ya teníamos el protocolo de la música. Entonces, si vemos el primer periodo de la República Federal en el siglo XIX, con ese, digamos, incidente internacional de la Corte de Cartago, que es un precedente para todos los tribunales que existen ahora, tribunales internacionales, como el Tribunal de la Haya o la Corte Internacional Penal, en Centroamérica, se creó el Tribunal Internacional de Carácter Permanente. Luego, la ORECA de los años 50, 1951, el mercado común centroamericano, que termina, pues, en finales de los años 60, en la Guerra de Honduras en Sabor en 1969, y se abre un periodo de conflictos en la región de carácter ideológico. Las luchas que se dan, una vez que ha habido el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, las luchas revolucionarias en El Salvador, en Guatemala, y todos esos procesos de conflictividad generaron una dinámica en la busca de la paz y de desarmar las maquinarias de guerra que traían, pues, miseria, dolor a la región. Uno de los precedentes fue la creación del Parlamento Centroamericano, en 1985, 86, en el marco de los acuerdos de Estipulas I, Estipulas II, que se crea como una instancia para parlamentar, por ejemplo, Parlamento Centroamericano, con el sentido de crear un espacio de discusión y debate para buscar soluciones pacíficas a los conflictos en la región. No, por eso es que todavía está en la actualidad, y es uno de los desafíos que tenemos pendientes, que ya vamos a tocarlo más adelante, es el otorgarle al Parlamento Centroamericano facultades legislativas, o sea, que pueda emitir normas de carácter comunitario que sean generales, obligatorias, es decir, que sean erga hombres. Esa es la idea, que hoy por hoy no las tiene el Parlamento, pero se creó a mediados de los años 80 en la búsqueda de solucionar la paz. Finalmente, cuando empiezan los procesos de paz, primero el Acuerdo de Zapuá en Nicaragua, que puso fin a la guerra entre la Contra y el gobierno sandinista, luego en El Salvador empezamos la discusión de los acuerdos de paz que firmaríamos en 1992 en Chapultepec, en México, 16 de enero del 92. Fíjense la fecha, 16 de enero del 92, El Salvador está firmando los acuerdos de paz en Chapultepec. Y el protocolo de Tegucigalpa se firma el 13 de diciembre de 1991, o sea, pues casi un mes antes de que firmáramos la paz en El Salvador. Pero el denominador común era que los procesos de paz estaban avanzando, que las fuerzas insurgentes estaban incorporándose a los procesos políticos y a la Contra había regresado a Nicaragua, ya habían tenido un gobierno que no era el gobierno sandinista cuando Doña Violeta Chamorro ganó la elección en el 1990. Y en El Salvador, igual, la insurgencia del FMLN y FDR había regresado a El Salvador, ya la izquierda democrática había participado en las elecciones de 1991, y por eso fue posible acordar este instrumento. El protocolo de Tegucigalpa se llama así porque se firmó en Tegucigalpa en Honduras en diciembre, 13 de diciembre de 1991. Y los cuatro pilares con los cuales se sostiene y se fundamenta toda la concepción del sistema, del SICA, son paz, paz, democracia, libertad y desarrollo. Son esos cuatro, digamos, pilares doctrinarios sobre los que se construye el SICA, el tratado de Tegucigalpa. Y se crea toda una arquitectura institucional donde, digamos, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, la reunión del presidente, que es la que yo dirigí el día de ayer, es el máximo órgano administrativo político de la integración. Está luego la cumbre del ministro de Relaciones Exteriores, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría General del SICA. Pero también en ese mismo protocolo se crea el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. O sea que aquella corte que funcionó a principios del siglo XX, la Corte de Cartago, ha tenido ahora una reedición, a llamarlo de alguna manera, de la Corte Centroamericana de Justicia. Con la diferencia que la Corte de Cartago estaba reconocida a su competencia por los cinco países de Centroamérica. Y ahora la Corte Centroamericana de Justicia, solamente cuatro países reconocemos su competencia, son Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Costa Rica, Panamá, todavía no reconocen la competencia, ni los dos nuevos países que se han sumado, que es el caso de Belice y la República Dominicana. Pero el Parlamento Centroamericano sigue estando fuera del esquema. Por eso la idea es, en una propuesta que ha hecho El Salvador, y que se la puedo hacer llegar electrónicamente a la tecnología disponible, de reformar el protocolo de seguridad. Esa ha sido la propuesta de El Salvador desde hace más de un año. La presentamos formalmente en la reunión del presidente que se llevó a cabo el año pasado, en diciembre, en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, donde El Salvador presentó este documento, que se llama el documento de reforma al tratado de Terusigán, o al protocolo de Terusigán. Porque ahí hacemos una adecuación de toda la arquitectura formativa y jurídica del sistema. Y además, actualizamos su agenda con las agendas del mundo contemporáneo. Es decir, no es lo mismo de haber pensado un instrumento de esta naturaleza en 1991, o sea, ya van a ser 32 años, este mes de diciembre, que se firmó el protocolo bajo las aprehenciones de terminar las guerras civiles de los años 80 y con un propósito fundamental de garantizar una paz firme y duradera en la región. Entonces, ahora estamos con apuestas que son las agendas del siglo XXI. Estamos en plena Cuarta Revolución Industrial, estamos en la era digital, estamos en la batalla contra los efectos negativos del cambio climático, es decir, estamos invocando el cumplimiento de una agenda que reúna los ODS, los 27 ODS, es decir, el mundo se está adecuando a nuevos desafíos y el orden mundial también, y eso lo decíamos en pie de ayer, para continuar en ese debate de reformar el protocolo de Terusigalpa y buscar un avance sustantivo y dar un salto de calidad en el tema de la integración centroamericana. Y nuestra propuesta es pasar a un estadio superior y poder formar la Unión Centroamericana, o sea, de la integración a la Unión. Y no es una copia de la Unión Europea, porque los europeos siguieron otra ruta. Ellos estaban planteándose la creación de una constitución europea que tuvo muchas oposiciones y muchos debates en temas sustanciales, como si había o no había una religión oficial en países donde hay el dinamismo, el cristianismo, la variable distinta de cristianismo, etc. Entonces, ese debate le llevó a que no pudo concretarse la constitución en una Europa integrada a través de un órgano o de un documento fundamental como la Constitución Europea, pero sí lograron el acuerdo para crear este tratado de Lisboa, que es la Unión Europea. En el caso nuestro, de igual manera, lo que queremos es crear una Unión Centroamericana, no porque se le ha ocurrido a El Salvador hacerlo en el periodo de la administración del presidente Bukele y que ha comisionado a la vicepresidencia para abordar este tema, sino porque esto ya se discutió y se aprobó en 1997. Primero en una cumbre en Panamá y posteriormente en el mes de septiembre de 1997 la reunión de presidentes, para decirlo propiamente, de jefes de Estado y de gobierno, porque tenemos el caso de Belice, que no tiene presidente, tiene un primer ministro y el primer ministro es el jefe de gobierno, porque el jefe de Estado en Belice sigue siendo el rey de Inglaterra. Entonces, con propiedad decimos reuniones de jefes de Estado, que son los presidentes de los siete países, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, y el primer ministro, que es jefe de gobierno, en el caso de Belice. Entonces, en esa reunión de jefes de Estado y de gobierno de Nicaragua, en 1937, se acordó crear la Unión Centroamericana y la definieron con propiedad los líderes de esa época, diciendo que Centroamérica es una unidad geográfica, cultural, con valores, con principios, prácticas que demandan de sus liderazgos concretar esa unión para facilitar y conseguir el bienestar de sus pueblos. Y eso implica hacer diseños que mejoren las condiciones de vida, condiciones laborales, condiciones comerciales, tránsito de personas, de mercaderías, de capitales. O sea, crear una zona común, que era la Unión Centroamericana. Y lo dijeron con una palabra o con una definición que me parece a mí maravillosa, que luego la copiaron los europeos, y era crear la Casa Común Centroamericana. Ahora se escucha hablar de la Casa Común Europea, pero ese concepto y esa visión se tuvo en Centroamérica en 1997. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la exposición de que tenemos necesidad de abordar desde ya, con responsabilidad, un debate, una discusión, para actualizar el protocolo de la ciudad, que ya va a tener 32 años, y actualizarlo y ponerlo al día con las agendas contemporáneas, lo decimos porque con eso le estamos dando cumplimiento al mandato que hubo en 1997. Porque el mandato fue, hay que reformar el protocolo de Tegucigal. Y lo estaban diciendo en 1997, y se había firmado en 1991, y entró en vigencia en 1993. O sea, pues que a pocos años de entrar en vigor, ya los líderes de esa época estaban viendo la necesidad de adecuarlo a una realidad que ya no era la misma de la posguerra. Ya incluso el último acuerdo de paz, que fue el de Guatemala, ya se había firmado. O sea, la región se preparaba para avanzar de una forma diferente a la que había sido la concepción original del instrumento. Estamos en esa discusión. Todavía el día de ayer, en la agenda, el tema estaba planteado. No pudimos, por razones propias de la dinámica, en los debates entre los jefes de Estado y de gobierno, abordar el tema. El tema, Honduras, lo lleva y ofreció que en la presidencia pro-témpore, cada país va rotando la presidencia pro-témpore cada seis meses. Porque en Europa, cada seis meses rota la presidencia europea, aquí la presidencia pro-témpore rota cada seis meses. Entonces, nosotros la recibimos de Belice, ahora se la hemos pasado a Honduras. Y el compromiso de Honduras era, vamos a abrir de nuevo el debate para hacer una discusión sobre la necesidad de actualizar el protocolo de los ciudadanos. Y sobre todo, porque en Belice, en la anterior cumbre, que se dio hace seis meses, se acordó y se aprobó el documento que presentó el Parlamento Centroamericano para reformar su propio protocolo. Por lo tanto, es importante darle cumplimiento a ese acuerdo, a esa resolución de la, donde el jefe de Estado y de gobierno de Belice, por lo tanto, el debate continuo. Hasta aquí, digamos que todo ha sido una visión muy general y de carácter más institucional, de carácter político, pero la integración tiene múltiples, múltiples aristas. De hecho, les decía, hay diez secretarías que tienen que, que responden a áreas específicas. Secretarías que tienen que ver con la salud, con la economía, o sea, donde se reúnen los ministros, los ministros de salud, los ministros de economía, los ministros de transportes o de trabajos públicos, los ministros de agricultura, los ministros de medio ambiente. Es decir, hay una secretaría para grandes temas de la agenda. Y luego están los otros muy especializados, como la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica, que se fue creada antes del SIECA, o el Banco Centroamericano de Integración Económica, también que es el banco que se creó en los años 60, con el aporte capital social de los cinco estados originarios de la República Federal, o sea, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, y que luego se han ido sumando otros tres estados que hoy forman el SIECA. Además, los primeros cinco se sumó Panamá, se sumó Belice y se sumó República Dominicana. Y ahora se ha extendido mucho más y hay socios hasta regionales. De hecho, el último socio entró con su aporte de capital social, que son 250 millones de dólares como aporte de capital inicial, fue la República de Corea, que es el último socio que ha sido admitido. Pero hay muchos más socios, de Sudamérica, Argentina, de hecho, creo que hay una oficina del BCI en Buenos Aires. En fin, podríamos empezar a examinar otros de las áreas, en las cuales la integración no solo es económica, en el área social, la CIS, la Secretaría de Integración Social, acaba de aprobar su política, la política inter... la política... la CIS es la política intrainstitucional centroamericana sobre los temas sociales. Ahí hemos tratado de probar algunos de los aspectos que son más sensibles en los momentos actuales, por ejemplo, el tema de la migración, que es un tema muy sensible. Pero estos temas, en el caso, por ejemplo, en el caso de salud, de hecho, se presentaba como un logro del trabajo conjunto cuando actúa la institucionalidad regional en la pandemia del COVID-19. La Comisión Revist agencyiel, el que es la comisión del Ministro de Estado, la comisión relacionada con los sistemas de salud, hizo compras de medicamentos en conjunto que le ahorraron al patrimonio centroamericano más de 100 millones de dólares que hubieran tenido que erogarse si las compras las han hecho cada uno de los Estados de forma individual. Esto lo enseñaba recientemente el secretario general como uno de los logros de actuar como una entidad integrada. Luego tenemos otras áreas, la educación, por supuesto, el SUCA, que es el Consejo Superior Centroamericano, que empezó con las cinco universidades públicas de cada uno de los cinco países y que ahora con el ingreso de Panamá, Público Americano y Belice, y otras universidades que se quedó sumando. Tenemos más de 30 universidades que también generaban una producción académica importante que permitía llenar el vacío bibliográfico en muchas áreas en la región. Había Costa Rica, que era la sede, la SUCA, que era la editorial universitaria centroamericana, que permitía la publicación de trabajos, de libros, de investigaciones, de tesis, que iban cubriendo varias de las áreas en las ciencias, tanto ciencias naturales, las ciencias exactas, como las ciencias sociales, y que le daba a la región ese plus de generar un pensamiento propio, de calidad, de calidad, y que a la vez, pues, estuviese al acceso de los estudiantes, de los investigadores, de los profesores, que, por lo tanto, el reconocimiento al SUCA, que tiene ya una existencia de más de 70 años, pues, vale la pena subrayarlo como parte de estos procesos de integración. Porque SICA, si bien ha creado nuevos organismos, pero también incorporó organismos que existían, en el caso de la SIECA o en el caso del SUCA. Bueno, ya no quisiera extenderme más. Me quedaría aquí para escuchar de ustedes algunas consultas, preguntas, reflexiones. Muchas gracias por su exposición. Sin duda, la integración es un desafío. Tenemos varios comentarios y saludos que le hacen por medio del chat. También nos acompaña Federico Rojas de Galarreta, es el jefe de la carrera de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y yo tengo una pregunta de parte que me han enviado por el WhatsApp. Y preguntan, ¿Usted ve factible, en el momento actual, que todos los países de Centroamérica apoyen la reconstrucción de la República Federal de Centroamérica? No, definitivamente no. O sea, para nosotros, los salvadoreños, es un sueño la República Federal. Quisiéramos, por un decreto, decir, se crea la República Federal y que empezara a funcionar. Y de hecho, como les comentaba, hicimos varios esfuerzos de reconstrucción, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, cuando se creó la República Mayor de Centroamérica con tres países, cuando hicimos la constitución de principios del siglo pasado, del siglo XX, con Guatemala y con Honduras, pero prácticamente no lo hemos logrado. Y esto es el fracaso del sueño de Francisco Morazán, que murió justamente por las batallas que estuvo dando para la reconstrucción de la República Federal en ese momento. Recordemos que las condiciones de los estados, de las naciones de la región, están dadas y determinadas por los aspectos ideológicos dominantes en cada coyuntura. Cuando los liberales ganaron las elecciones en la primera República Federal, en las primeras elecciones de la República Federal, que fue electo como presidente Manuel José Arce, un liberal salvadoreño, que luego tomó el mando Francisco Morazán, un liberal ortureño, que ejerció durante dos periodos la presidencia de la federación, que tenían en su contra los poderes conservadores, sobre todo la Iglesia Católica, los terratenientes, que veían afectadas sus propiedades. La Iglesia era propietaria de inmensas haciendas y latifundios, que como no los podían trabajar, los daban en arrendamiento. Eran los famosos contratos anfiteúticos, que fueron abolidos por la República Federal. Se crearon instituciones que no se conocían en nuestro país y en la región, como por ejemplo el jurado popular, el código de Livingston, que se trajo de Luciana. Es decir, toda una serie de innovaciones liberales que afectaban intereses de los grupos conservadores. Y por eso es la Iglesia Católica la que impulsa las batallas contra la República Federal y crean un liderazgo, esto es anecdótico, pero sostenido por muchos investigadores, que un empleado de un convento, de una propiedad religiosa, que era un corralero, analfabeta, que se llamaba Rafael Carrera, fue empoderado por la Iglesia. Hubo una fiebre de viruela, la Iglesia dijo que era castigo de Dios porque los liberales estaban gobernando, empoderaron a Rafael Carrera, que firmaba Raca Carraca, y él, con todo ese poder, logró derrotar a las tropas liberales y terminó la federación. Eso fue en el año de 1838, 1839. Hubieron muchos esfuerzos de los países. Habían cuatro gobiernos liberales que quisieron reconstruir la República, pero estaba el gobierno conservador en Guatemala y no se pudo. Cuando otra vez los liberales vuelven a ganar, ya con el liderazgo de Justo Rufino Barrio en Guatemala, y se genera la segunda generación de reformas liberales, cuando se separa la Iglesia del Estado, cuando se adopta ya no el Código de Livingston, que se había adoptado en los años 30 de ese siglo, sino el Código Civil Napoleónico, se empieza a ver todas las reformas del Estado. El presidente de Guatemala, que era este gran líder liberal, Justo Rufino Barrios, dice, vamos a reconstruir la República Federal. Y si no lo podemos hacer por la vía política, lo vamos a hacer por la vía militar. Y se lanza en una campaña para, por la vía militar, reconstruir la República. Pero en la primera batalla murió en El Salvador. Entonces, han habido muchos esfuerzos de quererla reconstruir, y yo creo que es un sueño que todavía va a estar pendiente, no sabemos hasta cuándo. Lo que sí es factible, y por eso lo estamos proponiendo como un paso, no para construir la República Federal, pero también salir de esta etapa de integración, y es ese modelo intermedio de crear una unión, donde se nos permita, por ejemplo, tener instituciones comunitarias con una competencia en todo el espacio comunitario. Por eso decíamos, el Parlamento Centroamericano debe y puede y debería tener la facultad de emitir normas de carácter comunitario que sean generales y de obligatorio cumplimiento en todos los ocho estados. Una moneda común. Tenemos el Banco Centroamericano de Integración Económica, que podría convertirse en el Banco de la Unión Centroamericana. Y así como tal, bueno, que los estados reconozcan la competencia de la Corte Centroamericana como la entidad que aplica la ley, que aplica la justicia comunitaria, que dirime los conflictos comunitarios y que emite resoluciones y fallos obligatorios, obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos centroamericanos, lo que es la otra aspiración, tener un pasaporte único centroamericano. Bueno, en fin, todos esos sueños, tener un sistema de seguridad social centroamericana, lo hemos planteado desde el CISCAL, que es el Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social. En fin, es todo un esfuerzo, pero igual que en el siglo XX, igual que en el siglo XIX, hay siempre algunos factores y algunos sectores y algunos actores que no les conviene la integración ni la unión y siempre vamos encontrando pues estas dinámicas obstruccionistas. Así que desafortunadamente yo no veo en el corto ni en el mediano plazo la posibilidad de una república federal en Centroamérica, pero sí veo factible la posibilidad de reformar el Tratado de Tegucigalpa y crear un espacio de unidad y de unión en los ocho estados. Muchas gracias. Bueno, sin duda fue el sueño también de Morazán, ¿verdad? Le tengo dos preguntas más. Si le parece, se las leemos. Vilma Peña nos pregunta, ¿cuáles son los principales cambios estructurales a los que aspira el CICA de cara al presente y al futuro? Y también de la universidad nos consultan, ¿cuáles son los legados de la guerra civil y la violencia en los años 80 y 90 sobre las democracias actuales en Centroamérica? Bueno, sobre el primer tema, la primera pregunta valdría la pena decir que hay una propuesta elaborada por la Secretaría General como una agenda centroamericana en múltiples áreas. Hay el área de seguridad, la conectividad centroamericana. De hecho, la CICA acaba de presentar el plan de movilidad y conectividad en la región a través de proyectos binacionales, internacionales, regionales, que nos permitan, por esta situación geográfica privilegiada que tenemos, conectar los dos océanos, conectar las dos masas continentales en el norte y el sur a través de una serie de, son 11 proyectos fundamentales y de ahí se derivan otros proyectos que tienen que ver con transporte terrestre, aéreo transportado, marítimo, en fin, porque tenemos, imagínense ustedes, toda la cantidad de puertos que hay en el Pacífico en la zona desde Guatemala hasta Panamá, lo que tenemos en el Atlántico, los aeropuertos, las carreteras, los ferrocarriles. De hecho, El Salvador, para este plan que tiene muy ambicioso, llega a los 40, se está planteando a El Salvador una inversión de 10 mil millones de dólares que van desglosados en desarrollo de transporte terrestre, con autopistas, con bypass, con una serie de mejoramiento en la conectividad terrestre, un tren centroamericano que tenga parte del tren del Pacífico en El Salvador, el aeropuerto o los aeropuertos, porque ya ampliamos el aeropuerto de San Salvador, ahora es el hub de una de las líneas aéreas más grandes del continente, de Avianca, y tenemos la posibilidad del aeropuerto expandiendo, y el otro aeropuerto que se va a construir ya dentro de poco. En fin, todo esto es los desafíos que tiene la región, y todos los países estamos en sintonía, porque fue aprobado plan regional, la CIECA, como decía, es una secretaría, perdón, una secretaría especializada, que es la Secretaría de Integración Económica, y a través de ello se ha presentado este plan maestro. Lo mismo es en el tema de una Centroamérica verde, o sea, tratar de desarrollar proyectos que, primero, sean armónicos con el medio ambiente, pero, segundo, que tengamos la posibilidad de una política de prevención de desastres generados por efectos naturales. Centroamérica, decimos que es una zona privilegiada, primero por esta conectividad terrestre con las dos masas continentales, pero también con los dos océanos. Pero eso también nos pone en una situación vulnerable con relación a los efectos negativos del cambio climático, y hemos reclamado ante la comunidad internacional que es la producción de CO2, pues, de carbono, y de todo el efecto invernadero. No tenemos ninguna responsabilidad los países centroamericanos, pero somos los que sufrimos los efectos. Entonces, aquí siempre tenemos, hay huracanes, hay terremotos, hay volcanes en erupción, es decir, toda una serie de desastres naturales que los podemos ir previniendo, no que ocurran, porque son de la naturaleza, pero sí sus efectos. Porque ya sabemos que cuando viene un huracán, pues, va a tumbar este puente, o sea, hay un terremoto, esta carretera se va a romper, es decir, o estas carreteras se van a cortar. Esa parte, esas medidas paliativas, sí, las podemos prevenir, las podemos buscar, y de hecho, en El Salvador, tomamos ya medidas, hemos hecho contratos con empresas para asegurar los bienes de estas grandes obras. Se llaman contratos paramédicos, son seguros paramédicos, paramétricos que permiten a los Estados negociar con empresas aseguradoras la cobertura de daño para otras obras de infraestructura. En fin, eso sería lo que está en la agenda para el tema de qué son las propuestas de desarrollo, de fortalecimiento institucional, de seguridad, de tema migratorio. Igual, Centroamérica, ustedes saben, ha sido una zona, sobre todo los tres países del norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, de expulsores de migrantes forzados. Entonces, todos estos temas se están abordando y hay políticas y decisiones y recursos destinados para ello. En la otra pregunta sobre cuál es el legado que nos dejan las guerras civiles, cuáles son los esfuerzos democráticos que se crean justamente después de los acuerdos de paz que se firmaron para poner fin a las guerras civiles, creo que son tangibles. De hecho, antes de las guerras civiles, lo que teníamos eran dictaduras militares. Y justamente cuando nos alzamos en armas contra las dictaduras militares, es que se abrieron los periodos de guerras. Eran guerras por la democracia, incluso se llamaban guerras de liberación, guerras en búsqueda de formas más participativas, de espacios democráticos para fuerzas que estaban excluidas por las dictaduras militares y por la dominación ideológica que había. Sobre todo recordemos que los modelos dictatoriales de América Latina fueron fortalecidos por políticas como el TIAR de Estados Unidos o el sostenimiento de estos grupos en la visión de contener la expansión del comunismo o una eventual invasión soviética en la región. Es decir, estábamos en el periodo de la Guerra Fría donde la lucha entre el este y el oeste, capitalismo, socialismo, la URSS versus Estados Unidos, Europa Occidental, eran los signos de los tiempos. Era lo que se llamó la Guerra Fría. Una vez terminada la Guerra Fría, se cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética, las dictaduras militares perdieron sentido y se fueron abriendo estos espacios. Por eso los procesos de paz, y en el caso de Salvador, el último actor que se sumó a los procesos de negociación fueron los Estados Unidos, porque habíamos empezado teniendo el apoyo de países que lo que se llamó el Grupo Contadora, que era México, Venezuela, Colombia, Panamá, luego se había sumado España, luego las Naciones Unidas, y por último, pues Estados Unidos, porque ya no había sentido de decir, como lo dijo el presidente Reagan, la frontera sur de Estados Unidos está en El Salvador. O sea, ahí vamos a detener el comunismo, porque la idea era, bueno, los rusos ya entraron a Cuba, ya entraron a Nicaragua, después cae El Salvador, Nicaragua, y ya la revolución va a estar en Tengas. Entonces, había que poner esa barrera ideológica que se tenía en esa confrontación que había en la Guerra Fría, y lo que pagábamos, los costos éramos nosotros, los pueblos, porque nosotros poníamos los muertos. Ellos mandaban ayuda militar, El Salvador tuvo la mayor ayuda militar en la historia, 3.5 millones de dólares diarios, era lo que costaba mantener el conflicto acá. Y entonces, al terminarse la Guerra Fría, caer al muro de Berlín, y no haber ya esa amenaza del expansionismo soviético en la región, pues no había sentido, y los militares pasaron de nuevo a los cuarteles y se abrieron los espacios democráticos, y empezaron los procesos eleccionarios con elecciones más o menos competitivas, se fueron mejorando, la primera ola de reformas electorales se dio cuando se crearon autoridades permanentes, independientes, con registros electorales verificados para evitar los fraudes, que los militares manipulaban las elecciones a su antojo, porque en las dictadoras militares siempre había elecciones, pero siempre ganaba el partido militar. De hecho, en El Salvador, la insurrección y los guerrilleros surgieron justamente por los dos grandes fraudes que se dieron en los años 70. En el 72, cuando el don Duarte y el Fungo ganaron las elecciones, pero el partido de los militares pone al coronel por Armando Molina, conociendo el triunfo que había tenido la dupla civil. Y luego, en el 77, lo mismo, otro gran fraude militar. Entonces, se dijo, bueno, no hay forma de disputar el poder político por la vía de las urnas, entonces, nos vamos por la vía de las armas. Y empezó la guerra que duró, pues, más de una década. Entonces, la lección ha sido, no queremos repetir esos errores, queremos fortalecer más nuestros procesos democráticos, queremos fortalecer el Estado de Derecho, las instituciones, y, en el caso de El Salvador, la desatención que hubo después que firmamos los acuerdos de paz, nos llevó a otra guerra. Una guerra mucho más cruel que no tenía ningún carácter político ni ideológico, era estrictamente social, y fueron las pandillas que se fueron gestando cuando el Estado o los gobiernos de esa época le dieron la espalda, sobre todo a esta juventud que quedó sin rumbo, huérfanos, hijos de la guerra, familias disfuncionales que se habían en Estados Unidos, los niños habían quedado con abuelos, con tíos, y no hubo ninguna tensión para ello. Y se formaron las pandillas, luego se conectaron con los deportados pandillas de Estados Unidos, con el crimen organizado, y fueron creciendo hasta convertirse en un verdadero poder paralelo al Estado. Las pandillas controlaban más del 30% del territorio nacional, y el Estado no tenía, había perdido soberanía en estas comunidades. Ahí mandaba la pandilla. Los políticos de esa época que negociaban con ellos, un partido con una y otro partido con la otra pandilla para poder hacer campaña, para tener favores electorales de ellos, no tenían ningún interés en resolver ese problema. Por eso, cuando nosotros, el presidente Bukele declaró y dijo, es una declaratoria de guerra, el 28 de marzo de 2022, hicimos uso de lo que llamamos nosotros el just advelo, o sea, el derecho para la guerra, que no suele ser un derecho, sino una obligación que tienen los estados de salir en defensa de su población, y eso fue lo que hicimos, salir a defender al pueblo que había sido totalmente victimizado en esta nueva guerra, una guerra que no tenía símbolos políticos ni orientación ideológica, sino que era una guerra de las estructuras criminales que tenían secuestrado a las comunidades. La gente, una vez entraba en la colonia, no podía salir y para entrar o salir tenía que pagar una cuota de esta gente. Las pandillas podían quitarle la casa. De hecho, hay una periodista chilena que en este momento se encuentra visitando una de esas comunidades que se llamaba La Campanera, donde ha ido a ver cómo las personas propietarias de las casas han ido recibiendo las casas que les habían sido usurpadas por las pandillas. Solo en ese barrio han sido más de 1.300 viviendas que se han devuelto a los propietarios que habían sido, algunos ya no están porque lo mataron o se fueron del país y a los que están y se les está devolviendo las casas, se les está ayudando a reconstruirlas. Es decir, todo esto era la realidad que vivía el pueblo saldoreño y el legado que recibimos nosotros de los últimos dos gobiernos que fueron del FMLN fueron, en cifras, 41.000 asesinados en los 10 años. Un reporte del Instituto de Medicina Legal, 41.000 asesinados y más de 500 millones de saqueo que los dos presidentes están ahora refugiados en Nicaragua. Luis Ofunes tiene el proceso por 351 millones de dólares, se llama saqueo público, se llama el juicio que se está llevando contra él y el profesor Sánchez Serén, 183 millones. Lo que hicieron ellos fue irse, están en Nicaragua y están protegidos o se les puede tocar porque además ya les dieron la nación de ese nicaragüense. Pero ese fue el legado que recibimos. Una corrupción calopante y un estado de rodillas ante el crimen. Ante eso es que hemos expresado nosotros con esta política. Como ya tenemos bastante ganada la guerra contra las pandillas, tenemos 70.000 detenidos en el centro de detención contra el terrorismo. El primero de junio de este año en el discurso que se da a la nación desde el Congreso el presidente anunció la segunda guerra. Dijo ahora, este día declaramos la guerra a la corrupción y señalando a los funcionarios digo ustedes no ven que el fiscal general está aquí presente porque en este momento estamos interveniendo los bienes del expresidente Cristiani que fue el primer presidente de ARENA y al que se le acusa de verse robado no 10 millones ni 100 millones ni 300 millones sino miles de millones por operaciones que se hicieron en la privatización de la banca y condonarse los créditos que tenían a la banca en la privatización de las pensiones en la privatización de las telecomunicaciones en fin se está recuperando ese dinero para la cerca del estado así que en síntesis los desafíos que tenemos como país que ya por suerte como anunció el presidente hace dos días cuando la cadena nacional dijo anunciaba que hoy este día es nuestro último día en el gobierno y al día de mañana pasamos a tener licencia y durante seis meses no vamos a estar en el gobierno para que el fiscal investigue a ustedes estaban ahí 110 funcionarios entre ministros secretarios viceministros directores de instituciones autónomas a ustedes porque yo no voy a pasar a la historia como los presidentes ladrones que están presos andan huyendo o son fugitivos de la justicia y hay un presidente dijo presidente Duarte que la gente reconoció que él era un presidente honrado que no robó pero todos los que estaban alrededor de él eran corruptos y robaron tampoco quiero que basara eso así que aquí está el fiscal para investigarlo a usted es decir eso es lo que estamos tratando de construir como lo ha dicho en repetidas ocasiones a poner en orden nuestra casa a que eso que se llamaba democracia o estado de derecho del estatus quo que el pueblo quiere que cambiemos estamos cambiando y estamos generando una nueva imagen de país y una nueva institucionalidad en la cual el respeto al estado de derecho porque todas las acciones que se han hecho hasta este momento están resbaldadas por normas de carácter constitucional o de carácter legal algunas de ellas de formas al código penal algunas de ellas que se han decretado en temas económicos bueno ustedes conocen toda la normativa que hemos lanzado en rumbo a la economía digital tenemos la firma electrónica la factura electrónica el teletrabajo la ley de activos digitales todo esto es una arquitectura normativa que el seguro está presentando ya para incorporarnos de lleno en la edad digital y en la corta reducción industrial así que bueno gracias perdónen que me extendí me salí por esa otra parte pero no tendría sentido los ochenta mil muertos que dejó nuestra guerra civil los millones de desplazados de refugiados los siete mil desaparecidos porque ese es el costo el balance de nuestra guerra si no estuviéramos reivindicando aquellas aspiraciones de nuestro pueblo que durante los últimos treinta años no se cumplieron o sea que de la firma de los acuerdos de paz en mil novecientos noventa y dos a este año que han pasado ya treinta años y han pasado seis gobiernos cuatro de arena partido conservador de derecha dos gobiernos del FMLN que se decía de comillas que era de izquierda en esos seis gobiernos la herencia es corrupción destrucción del estado y violencia destrucción de la ciudadanía del espíritu comunitario y de la armonía en las comunidades como la pregunta era cuáles son las lecciones que deja esta guerra civil pues este caso es el caso salvareño y no lo queremos generalizar no hablamos de Guatemala no hablamos de Nicaragua cada uno de los países tiene su propia dinámica y no nos metemos en los asuntos internos de otros países estamos hablando de nuestro caso y para nosotros las lecciones que nos dejó la guerra civil las lecciones que nos dejaron todos esos sacrificios de nuestro pueblo durante los años 80 lo vamos a conseguir en este periodo en el 2019 y adelante que es el periodo en el que vamos a tratar de cumplirle al pueblo lo que durante estos 30 años no se le dio así que bueno muchas gracias muchas gracias vicepresidente le agradecemos nuevamente su disponibilidad y sus aportes en la materia a nuestros estudiantes que bueno ellos se dedicarán a las relaciones internacionales y sobre todo para que puedan conocer de primera mano estos desafíos que enfrentan la integración sobre todo ante un mundo que requiere cada vez más cooperación más integración y más solidaridad y bueno para no quitarle más tiempo yo quiero agradecerle el nombre de la directora del instituto que nos acompaña así como los profesores y estudiantes de la Universidad de Chile y también tenemos varios amigos de Centroamérica y de la región en general que han estado acá le agradecemos mucho su colaboración y todas sus palabras y con esto concluimos la actividad muchísimas gracias por la oportunidad y estamos siempre abiertos a conversar a dialogar porque en el ámbito académico y haciendo uso de la libertad de cátedra creo que es posible poder contribuir al desarrollo de pensamiento crítico al desarrollo del trabajo científico del rigor de la información que nos está haciendo mucha falta porque si no lo hacemos desde la academia se va a hacer desde la plaza pública se va a hacer desde el periódicos se va a hacer desde otras instancias y yo creo que la responsabilidad de la academia es irrenunciable así que por eso también les agradezco por esta oportunidad este intercambio y espero que no sea el primero y el último y que puedan haber otros en lo sucesivo muchas gracias muchas gracias cuenta con el espacio acá en el instituto en la Universidad de Chile muchas gracias muchas gracias gracias a todos por acompañarnos gracias gracias